La infanta Elena, indignada con el teatro de Leticia con Sofía en el hospital La infanta Elena como casi nadie de los Borbones no soporta a su cuñada, la reina Leticia. . El odio que se profesa no llega al de su hermana Cristina, pero sabe que las dos están obviadas de los actos públicos de la Casa Real por órdenes de la reina. . Siempre que puede, evita cualquier contacto con Leticia, y más después de que esta la ninguniera ante los ojos de todo el mundo en el Leticia Gate. . Ayer operaron a su padre, el rey Juan Carlos, de la rodilla. . El vínculo que le une con él es muy fuerte, y son muchas las muestras de afecto públicas que le regala su padre. . Van juntos a comer, a ver toros o lo que haga falta. . Pero ayer Elena no fue a verlo en Hospital Sanitas de la Moraleja. . Elena sabía que ayer también iría su hermano acompañado de su mujer, la reina Leticia, y de la reina Emerita Sofía. . La mayor de los borbones está indignada con el intento de limpiar su imagen de la reina Leticia y utilizar la buena voluntad de su madre Sofía para hacerlo. . . Considera que lo que significaron ayer las dos en las puertas del hospital fue un teatrín del que no puede estar más avergonzada. . Para evitar hacer como su padre, un rey Juan Carlos que ni ha recibido a Leticia en la habitación, para no tener que girarle la cara, ha preferido esperar a hacer la visita el día siguiente. . Elena llegaba esta mañana a ver a su padre, el día después de que se produjera la foto de la supuesta reconciliación. . . Lo hacía sin lucir uno de sus looks habituales proclamando la españolidad a los cuatro vientos. . Esta vez, iba con sombrero, gafas, tejanos y una chaqueta acolchada. . . Un look muy deportivo y una cara sonriente, aunque la procesión va por dentro. . . . . . . . .